Ha llegado la hora de su final, sexto episodio de Jalos Odomada, esta subida, esta final final. Es que el Scorpion Toro y Facundo se va a tener de todo lo que sube, con datos de cámaros y comentarios comunitarios que antes han visto, junto con imágenes exclusivas, a la chingada, se va a morir todo. Esto es Jalas Oterracas. ¿A quién le vas, a Facundo o a Scorpion? A Scorpion. Me estás cerrando los ojos, ¿qué significa eso? ¿Que le vas a Facundo? No, que lo voy a Scorpion. Es la gran final, Facundo ha sido un digno rival, tú un digno protagonista de todo esto. Cargando la serie en mis hombros. Esa tomada de miados se lleva a la serie. El que gane, todo lo que acumuló se le va a ir a una institución altruista y todavía queda la participación de Alemán, de Diablito y de Alejandra Guzmán. Exacto. Y la humillación del Scorpion, la verdad. O de Facundita. Vamos a ver. Yo salgo ahí. ¡Eh, el Pérez! ¡Eh, el Pérez! Ya salió, de hecho ya salió, acaba de pasar la toma donde salió Pérez. A ver, vamos a buscar. Ahí está, ahí está. ¡Búsquenlo usted! ¡Salié en la portada! ¿Dónde, dónde? ¡Los Minimis! ¡Qué chingón! Sus rodilleritas, güey. Deja entonces sus patitas. Sí, todo bien. Mira, también Margarito ya murió, güey. Ese de allá sí parece un niño, güey. Sí. Y sin pelo, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Son como tú, pero en guapo. Sí. Y en lo güero también, ¿no? Mírese, güey. ¿Y ese idiota qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese está! ¡Mini sus campeones! ¿Te presento a mi huevo? ¿Es que hago a mi huevo? ¿Alecha? ¡Ale, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Cállate! ¡No, mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Dónde sí! ¿Qué pasó? ¿Dónde está más alto? ¿Dónde está más alto? ¡Ah! ¡Me he sacado de mi miembro! ¡Lanza tú! ¡Me hablas como si me ganabas! ¿Qué no lo ves o qué? ¡Estamos estresidos, culero! ¿Y miras esta? ¡No sé! ¡Para ver por qué trae rodilleras, el culero! ¡Vamos, el culero! ¡El culerín! ¡Dámelo ahora! ¡Es bueno que traen rodilleras porque sí! Creo que van a salir volando. ¡No creo! ¡Pues me quedé a dar los huevos medio en el tobillo! ¡Mándalo a cagar un rato! ¿Qué? ¿No crees en la fuerza? ¿No crees en su fuerza? ¿No crees en su fuerza? ¿Y el niño? Por favor. ¡Lindos! ¡Fuera! ¡Mandé a mis enanos a chingarte! ¡Sí! ¡Pero se vio! ¡Pendejó mi enano! ¡Ahí se quedó! ¡Melo, güey! ¡Pinche enano! ¡Sí, güey! ¡Pues es que no calculaba que iba a arrancar y que sigo ir para atrás, güey! ¡No avanzaba esa madre, güey! ¡Mira! ¿Sí sabes andar en bici, güey? ¡No mames, güey! ¡Eso no es andar en bici, cabrón! ¡No parece que susteras, güey! ¡Arrastrando chingaderas, güey! ¡Ahí estaba! ¡Cuáles llantas ponchadas, güey! ¡No avanza bien! ¡Mira! ¿Cómo puede ser que me alcances? ¡Mal, porque mira, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Estaban ponchadas las llantas, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Ponchado tantos colgones, güey! Aparte, los enanos tenían cero lugar donde agarrarse bien. ¡Ve, ve, ve lo de la izquierda! ¡Se está agarrando y está doblando eso porque es de foamy, güey! ¡Sí, sí! ¡Ahí vienes! ¡Perdido! ¡A chingar a mis chamacos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vean todos muertos ya a mis chamacos, güey! ¡Ve! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, se dan unos madrazos estos, güeyes! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aguas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Férrense! ¡Aferrense! 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 No, está chido que te inviten a hacer un programa Al que nomás vas a valer verga Que chido, te invito a un programa Para que valgas verga aquí Yo me empecé a sentir un poquito mal Se me bajó un poquito la presión Pero deja tú eso En alguna parte de la carrera Me pasó por encima una llanta Y se me abrió Me pasó por encima Y se me rompió el zapato Y se me rompió el calcetín por arriba En ese mismo día que va a ser lo de la sangre Estaba hecho trizas ya Ya habíamos grabado todo lo de Monterrey Todo lo de Chiapas Y todo lo demás del DF Esto era lo último que estábamos grabando Venga enano Tiempo, tiempo, tiempo ¿Tú bien? ¿Qué pasó? ¿Estás chido? Sí, ya debajo ¿Estás bien? Yo creo que se le bajó la presión Siéntate Siéntate acá güey Siéntate Acá, siéntalo acá Siéntate acá Siéntate en este Si, siéntalo acá Siéntate en este Ahí vamos a la meta Espérame, espérame Porque si está mareado Espérame güey Como no tiene Me pasó encima Me duele cabrón ¿Qué te pasó encima? Vuelta Sí, sí, ya vi Una de las llantas No sé cuál ¿Qué está? Sí, güey Son unos chingones ¿A quién le está saliendo mole de los hijos? ¿Tú vas a mi cenar? Espérate, pentejo Si, lo que ese güey llora Ganemos Vamos Vamos Pasa, pasa Ayuelen lo que quieran La meta Yo no la meta Oh, no mames Vamos Vamos Oh, cabrón, espérate Oh Venga, 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 venga No mames, mis hermanos Venga Venga Este güey la rompió ¡Venga, venga! ¿Qué quién ganó? Creo que va a ser patente ¿Qué te pasó? ¿Un día? No sé, o sea, me pasó un triciclo, me pasó un carrito, una bici, no sé, pero se rompió el zapato y atravesó el calcetín también, también hacia el dedo, señor, por favor. No, no, espérate, échale más de esa madre si quieres. ¡Ay, cabrón, arde horrible! ¿Lo voy a cubrir, vale? Sí. Uf, yo hubo un putazo ahí, güey. ¿En qué momento pasó esto, güey? Cuando me caí de la bici, al principio, güey, se me enterró como el manubrio, güey. Sí, güey. ¡Ah, de cabrón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mustre si arde horrible, güey! ¿Puedes que te le doy? ¿O te puedo dejar la gasa para que no te roce el... Traje, güey, sí, 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 sí. ¡Déganse para acá! ¡Por allí! ¿Hasta allá? ¡Sí, venganse! ¡Se acuerdan de la católica! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se aceran de lado! ¿Quieres este ayudo, güey? ¡Este huele de la mamá, p***o! ¡Como si él se le fuera a la competencia! No sé por qué nos apurábamos tanto. ¡No, no nos dicen! Amigos, estamos en la alberca olímpica. Me siento, para serles sinceros, es el momento en el que menos bien me he sentido en todo este programa. Como que ya estaba, güey, o sea, me mentalicé mucho para aguantar, güey, pero sí fue como un chingo de cosas. ¡Au! Un chingo de cosas. Este, y ahorita me cansé muy cabrón. Me lastimé el pie, me dio como alergia, así, güey, me dio todo, güey, así de repente como que me dio ahí el bajón. Ya para el anecdotario, para que luego no se me olvide, porque luego grabo a mucho tiempo después. Tengo a un pequeño enfermo. En la mañana me levanté a ir a dejar en chinga a mi hijo. Me ponchó la llanta del carro en el camino, en el periférico, la rodeé así, le hablé al seguro en lo que llegaba acá, o sea, a veces que las cosas no están como uno quisiera, pero pues hay que chingarle. Y vamos con algo que no está tan divertido, güey, es lanzarme de la plataforma a 10 metros, que no mames, es un pedo, güey, me lancé una vez, me tardé un chingo para aventarme, sé nadar, pero es nada más como el pinche nervio al vacío, güey, entonces está cabrón. Y además vamos a la mitad del día. No mames, güey, desde arriba se ve cabrón. Sí, no, no, porque además no ves el agua, ves el fondo del agua. Sí. Ves el gordo, pues te pusieron a ti, güey, no mames, qué chingón, güey, tú eres el mono de las pruebas, güey. El gordo, güey, nada más. Ay, es la primera vez que veo a Monti, sí, vea que ya me acordé. Yo estaba abajo y es la primera vez que lo veo flaquear como escorpión. No, era actuación. Muy raro. Era actuación. Muy raro. Monti ya se le olvidó como... Pero ve la cara así. Su carita de fío. Pero a ver... ¿Qué, güey? Nadie dijo que arranca, ¿no? Algo así. Ah, ¿sí, no? ¿Qué? Y nada más te aventaste, cabrón Pues sí, güey, era quien llegara primero, güey Sí, pero no dijeron cuándo empezaba Mira, hasta aplaudí, dije, me la peló Y mira, y pinche brinco, fueron como seis metros para adelante No, güey, eso es traición, cabrón Luego todavía, mira, sin respirar Exacto, güey, yo dije, vámonos No, güey, eso es trampa, cabrón Nadie dijo, arrancan, o una, dos, tres Aunque sí, dijeron, listo, ya pasamos la prueba No, güey, no, no, ¿ves cómo es, taposo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oiga, Maldín! ¡Venga, Maldín! ¡Venga, Maldín! ¡Venga, Maldín! Mira, maletín, el baile de la victoria El conocido baile de la victoria Y tú ahí, en el baile de la derrota ¡Qué feo te avientas, güey! Pareces Luis Miguel en la incondicional, güey ¡Maldín! Idéntico, así Pero mira cómo nado De perrito De perrito ¡Maldín! 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 Somos culé, que mala onda eh, de verdad, cancelados, con todo el celular, radio, micrófono, pero por qué nos van a cancelar, por aventarme el agua, a un débil, un débil visual, a un retrasado, un retrasado mental, sí. Un retrasado mental, pero, pero, pero que, pero que tiene mucha autoestima y que no quiere que se le vean las manjas, míralo. Oye. Ay, no, que se le vean las manjas, míralo. Porque no me pagaron lo suficiente para enseñar el cuerpo, no iba a salir el estuvo. Tengo otros datos. ¿Quién dijo miedo? ¿No te ibas a aventar la wey? No. Wey, pues ya estás ahí, te tienes que aventar, a huevo. Es el miedo al salto al vacío, wey. Es lo único, ya que estás ahí, wey, ya. Te da tiempo para colocarte, porque aparte se te hace eterno de aquí a que caes, wey. ¿Cómo caigo así? Eso de no veas para abajo, ni madres, no veas para el frente, porque se te hace así, todavía más grande todo, wey. Yo por eso no, no quería brincar, para no pegarme en el techo. Estoy triste, George. ¿Por qué, wey? Porque no traigo otros calzones. No. No, sí traigo. No, estoy, tengo frío un poco. Me quiero quitar los tenis. ¿Y por qué te lo quitas? Porque no sé, lo hubieras dicho, no tengo mucho frío. ¿Y tú, Miguel, wey? ¿Cuál, wey? ¿Qué, wey? Mira, aquí nos ahorramos este pedo, wey. ¿Cómo lo explicamos? Había un, como reto, una... Ah, ¿se fue a la chingada todo ese reto? Sí. Va a ver, no se muevan, en los créditos va a ver algunas imágenes. Claro, es que además tampoco venía caso con la puntuación, ¿eh? No, estaba extraño. Ajá. Rompimos muchas cosas y ahí es donde está la escena donde se me abre el pie, es donde se me abre la planta del pie. Al ratito van a ver las imágenes. Pero era de destrozar cosas. Sí, wey. No, porque había una llave en una de las cosas. Ah, era la llave de las bicis. Para quitarle los candados a las bicis. Exacto, nomás para eso, wey. Pues nomás. Entre una de las cosas que explotaron en la ruptura masiva, un vidrio cayó adentro de la bota del escorpión. Sí, no, pero en específico fue cuando, como estábamos buscando llaves, rompió una tele y entonces para buscar la llave... Ah, todo pendejo. Pues busco, ¿qué hago? ¿Le meto la mano o qué? O te tiras los vidrios en los pies. Y entonces se cayeron los vidrios entre la bota y el pantalón. Ah, no. Está el detalle de distinción. Sí, el detalle. Y entonces me subo a la bici, todavía iba bien yo creo que ahí, cuando me subo a la bici empiezo a sentir algo durito. Ajá. Le pedaleo y de repente corte, vamos por la segunda toma yo. Espérame tantito, joven. Quiero que traigo una piedrita en el zapato. ¿Qué onda, Margo? Me anda molestando. Vamos a ver imágenes, ¿qué es lo que pasó? Pinche astilla, pinche astilla. Pero espérate, estas imágenes se las deben a mi sangre de rating, a mi hambre de rating. Porque el güey se iba a quitar esa maldita y dije, no te toques. ¿Qué pedo? El güey pensó que yo me estaba preocupando por él. Sí, sí. ¡Cámaras! ¡Vengan a grabar esto! ¿Qué pedo? Y ahora sí, ya, sácatelo. Y todavía dijo, pinche, eres culero, güey. ¿No acaba el rato? ¿No te pasas de verga, güey? Pero ¿y no sentías, güey, un puto vidrio en la bota, güey? Todo por el rating, pendejo. Este cuerpo es humano. Yo soy un dios, yo no siento. No mames, ya desgraciaste el puto show, cabrón. No, es parte del show. Si no hay sangre, no hay show. Pero, güey, nomás ve el show que estás haciendo, cabrón. Güey, sí te des... Güey, estás... Vi como te sacaste un pinche vidrio. Me lo saqué porque estoy cabrón. ¿Qué tiene con las bojas? Esta mierda tenías adentro, güey. ¿Y viste cómo me la saqué así de huevos? ¡Córtamelo! ¡Córtamelo! ¡No me sirve! ¡Córtemme! ¡Ampútenme! ¿Qué? Que te crezca otro, güey. A la vez. Se lo enterró neta como hasta acá, güey. Así yo vi cómo lo sacó desde aquí. Y además como que trae forma así de anzuelo, güey. Cosa de que cortó cuando entró y cuando salió, güey. ¡Lleve, lleve el vidrio del escorpión! Para que lo pongas en eso. En el museo de lo que te venció. Así, güey. De tu criptomita, güey. Todo esto se enterró, güey. Sí, güey. Calcetín se metió como más de la mitad, güey. Sí, güey. Y el calcetín también trae hoyo, güey. Sí. Sí, cabrón. O sea, literal era el tapón, güey. Ajá, sí, güey. Ajá, se dio cabrón. Pero tú cicatrizas el rating. Pero me dará por ti. ¡No mames! Te trajeron la actitud, además. ¡No mames, güey! Una patada de esas te regresa al vientre de tu madre. Sí hubo, güey. Sí hubo unas bastante duras, güey. Oye, pero es que ibas a decir que te iban a correr. Un perro me dice, no grites, y acá. Le digo, pues, ¿tú es que es mudo el público o qué? ¿Con quién vienes? Le digo, ¿sabes quién soy? No, y acá. Le digo, con el escorpión. No, discúlpame. Le digo, no, discúlpate allá, carnal. No, no, pues, ¿qué pasó? ¿Me quieren hablar por mis guarachas? No, pero lo que yo escuché es que estabas cantando algo, gritando algo. Ah, también. Tenía lo mismo. Copyright. Dale, dale. Ajá. Pues, todo lo que van a ver es caos, güey. Y era, ¿los camarógrafos los cachan o valió madres? No hay, no hay algo montado. Sí, sí, no, no hay un guión. Ahora te toca, no, güey. Y no mames, fueron como cinco minutos, pero de, no mames, de eternidad. Tómala, así nos recibieron. No podíamos ni entrar al pinche ring, güey. Güey, yo no podía ni entrar al pinche ring, güey. No mames, mi ídolo, güey. Mi ídolo me desconoce. Y tú toda la serie cantando sus canciones, ¿no? Casi se cae, ¿viste el camarón, güey? No lo vi, güey. Güey, esto fue neta, sí. Me avientan contra las cuerdas. Y este güey, muy habilidoso, cabrón. Casi se rompe su madre, güey. Ah, ya lo vi, güey. ¡Pum! ¡Ah, sí, güey! No mames. La verdad es que ya estoy pensándolo bien. Yo también me puedo. ¡No! ¡No, pendejo! Es nuestro momento. Ok, 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 sí. Eh, de... Escurrió un hecho, güey. ¡No, pendejala, güey! Mira. Es el odio de la mano, solo hay un malo. Mira, te cargué todo el trayecto, güey, ahí. Se quedó, estaba envenenado, güey. En la unión hace la fuerza. Estábamos muy distraídos peleando entre nosotros, cuando los obstáculos eran ellas. ¡Claro, güey! Hasta que nos unimos todos contra ellas, güey. O sea, era yo y todos los demás eran enanos, incluyéndote. Entonces, necesitaba que yo los subiera. ¡Ahí está! Pero cuando se trata de elegir al ganador, cada uno tendrá que vascarse con sus propias unas. ¡Qué mamada! Ahora entiendo lo que pasó. O sea, el enano que yo subí era de tu crew. O sea, yo cargué un enano que era de tu crew. ¡Eso era tuyo, güey! ¡Pues sí, idiota! Los de las más caras no eran tuyos. A ver, si yo no les hacía banquito, no podían alcanzarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te emocionas? Estuvo muy bueno mi chiste, ¿no? Era muy obvio, güey. ¡Alejandra Guzmán! ¡Alejandra Guzmán! ¿Tú ya lo ubicabas? ¿Tú ya lo habías visto? ¡No, mames! ¡Pendejo, obvio! No, o sea, en persona. Una vez me vacío una botella de champaña en un antro. ¿Por qué? ¿Enojado? No, por borracha. Y cuando yo le tiré la champaña que quedabas, se emputó y me soltó unos madrazos. ¡Meta! Me dijo, tú no me puedes hacer esas mamadas a mí. Le dije, ¿y por qué tú a mí sí? Porque yo soy Alejandra Guzmán. O sea, ¿había rencillas? Ella yo creo que ni se acuerda. Pero por mí mejor que no se acuerde. ¿Y tú ahí sabías que iba a llegar a Alejandra Guzmán? Porque según yo era secreto. No, no sabía que iba a llegar a Alejandra Guzmán. Y sí pensé, dije, otra de las que me odia, güey. Y yo quería ser escorpión al volante con ella y no ha querido. No sé si porque hice algo una vez con Frida Sofía. Y entonces como que piensa ahí que va a haber mal pedo. Pero ese día se portó toda madre con nosotros. Sí, sí, sí. Jalas, pues ahí jalas. Qué violación, güey. Era mejor ser piñata que... No mames, se rompió el calzón, güey. Si no hay seguidiva, güey. Eso ya me dio miedo, man. Ahí está, mira. No mames, ya ni me matas, güey. Pasó el malo, ya no sé. No mames, estoy corriendo. Dijos, no le hagan nada a Cuno. Uf, y recontra, uf. No mames. ¿Qué les pareció, muchachada? Qué buen maratón de jalas o terrajas, güey. Estuvo intenso, lo logramos. Habrá mucho comentario negativo en tu contra, güey. No, a la tuya, güey. Creo que hubo muchas tranzas. Una cucharada de tu propio chocolate. No creo. Sí. Yo siento que la audiencia se te va a voltear, güey. Yo siento que se va a dar cuenta. Si alguien te quería, aquí se va a dar cuenta de quién eres. Que echaste a perder la honestidad del programa. La lacrosidad de ese humano. Qué bueno que le cayó el pinche karma a ese pinche Facundo. Ah, karma, cabrón. El pinche vidrio. Pues ya era una me tocaba, güey. Ya suficiente de sacrifique sangre por este proyecto. Ya, por lo menos ganar. Cicatrizarás. Pero el rating. ¿Y qué pedo con tu lana? ¿Sí la donaste o qué? Sí, de hecho sí, tenemos grabado. ¿O te hiciste pendejo también? No, no, no. ¿Cómo con todo lo que queda? Lo que sucede en este tipo de programas y en este tipo de acciones es que se tiene que dar fe y viene como un... Ilegalidad. ¿Cómo se llama? Ilegalidad, sí, como todo lo que hiciste, pura ilegalidad. Llega un actuario para que firmes como el notario. El notario. Llega el notario para que firmes que estás cediendo ese dinero. Penny Jay México and Youth Panic, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, dona de forma gratuita, total y sin reserva alguna, a Restauración, Salud y Prosperidad, Asociación Civil, la cantidad de 350 mil pesos, moneda nacional, mediante transferencia interbancaria, cuyo comprobante en copia fotostática agrega la apéndice de esta escritura con la letra A. Y que va a ir directamente a la institución y saludos para un hogar, qué chido que se pudo. Y el dinero que yo gané no se donaba. Tú no ganaste, no, güey. Iba ahí, llevaba como 300 mil. Pues sí, pero se perdió, es parte del concurso. Pero no se donan. Pero sácalo de tu dinero, yo creo que sí podrías. Entonces. Pues sí, la neta sí. Ay, por favor. Pero me hubiera gustado más que fuera dinero bien habido. ¿Dónde? Ay, entonces el tuyo es mal habido. Es mal habido. Ah, bueno. Este era bien habido, por primera vez había trabajado en algo digno. Eh, fuck, déjame decirte que ya fuera de mame, fue un honor para ti. No, un honor para mí, cabrón. Qué chido que se dio. Te digo, la neta sí estuvo muy chida la producción. O sea, pese a que las torturas estaban acá a nivel inquisición, fue una buena experiencia. Está muy chida la producción. Sí. Está chido llegar y ver las cosas y decir, ah, no mames, está mejor de lo que me lo imaginaba. Y creo, güey, que también la química con el escorpión estuvo muy cagada. Al principio es bien difícil porque pues un güey te está chingando de tu pasado, de que tu ex esposa y de que tus hijos y de que changoleón. Y güey, tú no puedes chingar al escorpión porque no tiene pasado, cabrón. Bueno, entonces, era muy difícil ponerse al nivel hasta que descubrí los puntos débiles del escorpión y yo empecé a molestarlo por el lado de que pues que la producción lo odia, de que trata mal a todo mundo. Sí, cierto. De su arrogancia, de que su ego es muy grande. Y su pene es grande, y su peluche en el truche hermoso. Eso cree, el cabrón. Y todo eso. Y la verdad es que terminó siendo una batalla bastante justa. Sí. Divertida y pendeja. Y muy pareja y muy cagada. Manu, ¿te gustó? Me gustó mucho, amigo. La verdad sí, está muy cagado. O sea, sí, 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 creo que cumple muy bien su objetivo de entretener y que te dé risa y que está palomero. Me gustó mucho. Tú que tienes déficit de atención, Pérez, ¿sí lo entendiste? A ver. ¿Sí lo entendiste o no? No, está chido. Pero tanta producción y no cupimos, güey. ¡Ah! Toda la gente que participó, muchas gracias por confiar en este pedo. Tengo mucha rifación. Y hasta el pinche becal, güey, rifándose. Ahora dime un poco bonito a mí también. No, mames, güey. Descubrí un talentazo, güey. Siempre es bueno que haya alguien en una producción que no tenga dignidad, güey. Gracias. Y de Jake, ¿qué podrías decir? Ajá, eso. Eso, ah, eso. No, es cierto, eso no era de Jake. Eso era del, güey. Del volados. Del volados. No, estuvo chico. Qué bueno que fue parte también del buen Jake. Como se los dije, se ganó ahí en el casting. Sí, gran personaje, güey. Se han incluido. Gracias, gracias. Y, bueno, estamos en el rush, pero este cabrón siempre estuvo como al pie del cañón diciendo, güey, si quieren yo hago eso. Sí. Si quieren yo hago no sé qué. Hubo varias cosas que no me dejaron meterme, pero yo lo hubiera hecho, güey. Entonces, encantado. Ya vendrán nuevos proyectos. Ese güey si se rifa de verdad. El espino, el vicario, el vicario, el vicario contra el escorpión y Facundo. A mí, bien chido. Así la viste completita toda. Veo que todo fluye, güey, que nada fue forzado. Este, la buena vibra que hubo entre tú y Facundo, que se ve a leguas, güey. Que, pues, güey, se tiran buen pedo, pero también se arden, güey. Y juegan fuerte y los dos se aguantan para, güey. Sí. Que eso, la verdad, es una buena balanza entre los dos. Y me latió un chingo y que sean 10 temporadas nada más, güey. Ojalá. Nada más. Nada más. ¿Sabes qué me gustó? Para retirarnos ahí. Que tiene toda la vibra del LOL. O sea, ya, o sea, como tiene toda la, la, aunque es totalmente diferente al LOL. Sí. O sea, en la forma de edición, de los chistes, como que se me hizo muy similar el humor. Y, pues, lo ha sido un éxito. Entonces, no dudo que este también lo sea, querido amigo. Sí. Bueno, este, ustedes díganme cuál es el episodio que les gustó más. ¿Cuál fue el invitado que más les gustó? ¿Cuál fue el reto que más les gustó? La peor injusticia. ¿Qué opinas de Jalas Soterrajas? Yo digo que Jalas Soterrajas sí me gustó mucho. Yo digo que hubiera estado más, más con 10 pruebas. Díganos abajo en la caja de comentarios. Las nanitas más bonitas que vieron. Ya lo saben, aquí pasan muchas cosas que obviamente nunca van a ver en Prime. Y en Prime están los capítulos completitos que no van a ver aquí. Entonces, láncense a verlo. Arik, ¿qué te pareció? Este, me gustó, me gustó, me gustó. No sé si saben que yo fui el tatuador que salió ahí. ¿Soy yo? Sí. Sí, güey. Lo cantamos, lo cantamos. Apáguenle, apáguenle. A toda la banda de Mario J. Bien rifados, güey. Son una gran producción. André, Armando, Mary y toda la banda. Sí, güey. Y el biche Pedro Agüera también, rifado Máximo. Toda la banda los quiero, la neta. Lo hicieron mucho. Abrazo grupal. Y al asistente del maquillista Jimena de Chiapas también. Y al bicho y al gordo. Eso me vale más. Y al George. Y a don Ernesto. Y a don Ernesto que fue una gran inspiración. Ah, don Ernesto, cabrón, sí, güey. Y a don Jaime Duende. Y espérate, ¿quién era la que estaba conmigo que me traía mi café siempre? Paloma, ¿cómo se llamaba? Priscila. Priscila, güey. No mames. Priscila, lo máximo de la producción. El oasis, ¿de cuál es el bueno? El hoy. El hoy de... El hoy, güey. El hoy, güey. El hoy, güey. El hoy, güey. Sí, todos ayer. El ayer, güey. El mañana. Todos ustedes. Los queramos mucho. Les vemos en el cine y en Prime Video. Y mi tatuaje está bien culero, por cierto. Y mi tatuaje está bien culero, por cierto.